No hay información, manipulación No hay información, manipulación Todos son los ricos, los grandes empresarios Los quieren controlar la comunicación Todos son mentiras, todos un engaño Para someter al trabajador No hay información, manipulación No hay información, manipulación No hay información, manipulación No hay información, manipulación Si no te pensabas que no había nada más controlador Que la religión, pues te equivocabas o no te acordabas De los putos medios de comunicación La empresa de radio y la televisión Está en manos de la desplazada No hay información, manipulación 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 No hay información, manipulación